Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me asustan la falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Síguenos en Facebook como System Music Producciones O en Instagram como System Music Oficial Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me asustan la falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Agrega nos en Facebook y pregunta por nuestros paquetes exclusivos Latino, disco, móvil, potencia auditiva System Music Mentirosa 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 No vengas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tus brazos Mentirosa 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 No vengas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y te gustabas de mi casa Te sentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Los rayas dan sistema musical Y esto es TABACO Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tus falsos Mentirosa Mentirosa No vemos más aquí Nunca más A mis brazos Sentías cuando me decías Que yo era solo para ti Sentías cuando me decías Que si mi amor no eras feliz Sentías, que mi tinerías Y te gustabas de mi casa No te sentías, yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Mentirosa 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 System Music Búscanos en Facebook como Platinum Disco Mobi Potencia Auditiva No llores a ese hombre por favor No puedo olvidarlo Es un mentiroso, un seductor Te juro que lo extraño Él te engañó, lo sé No vuelvas más, ayúdame Si te manda flores, cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive en teletano Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su mamá de Don Juan Acabará llorando Nadie como él me enamoró Es un especialista Es un especialista Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Su trampa favorita Él me amó Mintió Me dio su piel Infiel Están a mí con las mentiras Ese querido ladrón Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su mamá de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando Yendo mi felicidad Yendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Mire Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero es un día que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Pero, pero te llevo dentro De mí Y siempre estarás en mi corazón Negrita Sonora Tropicana Música Acabando en toda tu razón Y noche A ti te sube tu orgullo Me voy Con otro amor en el corazón Me marcho Seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Música Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Te devolta, te devolta De mí Música Y con sabor Música Sabroso Música Escuchas a DJ Luis El Máster Producciones De alta calidad Música Música SISTEM MUSIC PRODUCIONES Me dejaste un recado en el espejo Mi eres corto con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Coquétame y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Ahora que me encargo Para acostarte caro Y me disparo Ahora que me alcanzo Me dejaste tus labios en la boca Bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Búscame en Facebook como DJ Luis El Master Y dale like a nuestra página Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño que cree su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Y confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por entender Mis manos no quedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por entender Mis ojos no quedan de cara Que lástima que por entender Solamente podamos chatear Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño que cree su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Y confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por entender Mis manos no quedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por entender Mis ojos no quedan de cara Que lástima que por entender Solamente podamos chatear Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Que lástima que por entender Mis manos no quedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por entender Mis ojos no quedan de cara Que lástima que por entender Solamente podamos chatear Que lástima que por entender Mis manos no quedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Estás bajo el dominio de Sistemios y Producciones Nosotros somos los reyes del sistema musical El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes teñidas al sur En sus miradas amor Y en sus respuestas sí Y para su dolor Solo fin Él se fue Los cabellos pintados de piso Ella dejó de quitar las flores del jardín Y le decía a ver Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca Yo estuve loca Que le dijo por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando a su viejo rino Pensando en que ha de vivir A quien que se marchó Y se llegó con él Su corazón No vendrá En las pedazas No me salió En ese mundo de viertas No fueran dos En ese mundo que Llegó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca No estuve loca Pero fue por amor Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Y unos hombres vestidos de blanco 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 Este es el herido, con el alma mis tigones Más resultas como todas, fue un error a verte amado Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues tan raro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas, y mi alma está llorando Yo buscaba en tu cariño, un amor que no es benito Más resultas como todas, fue un error a verte amado Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues tan raro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas, y mi alma está llorando Escuchas las producciones de System Music en todo El Salvador Acréganos en Facebook y pregunta por nuestros paquetes exclusivos Platinum Disco Móvil, potencia auditiva